hola compañero compañera de ira cómo estás hoy vengo a traerte un fortalecimiento una actualización a todo tu sistema nervioso si vos sos una de esas personas que está sufriendo si tiene problemas con una situación de está generando en su vida ansiedad por la comida si sobre que la ansiedad ya nos trae problemas pero si tenemos ansiedad por la comida estamos pensando todo el tiempo en la comida o qué comer eso nos complica muchísimo la vida no solamente cuestiones de sobrepeso sino en muchas otras cuestiones en la vida así que hoy quise traerte este este fortalecimiento si voy a tratar de ser bien bien precisa para qué para que lo hagas vos o lo puedas compartir con personas que tienen este problema puntual ansiedad por la comida por lo tanto voy a ahora presentarte algo que estoy probando en mí misma lo hice en mí misma hace que hace unos días atrás y ya traigo esto una semana tratando de bueno estoy otra vez con iniciando con un proceso de adelgazamiento en este caso sí entonces éste hice esta tríada trabajé con estos conocimientos y ahora te los paso para ver que lo puedas utilizar vos mismo vos misma en vos si esa es la primera vez que te encontrás conmigo con la energía aurea con todas estas correcciones yo te pido que simplemente prestes atención a este tema con tu ansiedad por la comida si trata de pensar en la intensidad tenés mucha ansiedad por la comida más o menos un poquitito no lo sabes pero pero fíjate qué intensidad está bien alta está en el medio está bajita si antes de escuchar todo este fortalecimiento a mí me gustaría que vos es que determine dónde está tu ansiedad por la comida si para que puedas ver evaluar resultados cuando termine esto si muy bien lo próximo que vas a hacer para continuar me para continuar conmigo es justamente pensar en tu línea media todos tenemos una línea muy muy finita de energía es finita pero es hiper fuerte hiper fuerte que nos conecta con la tierra y nos conecta con el centro del universo eso permite que nosotros estemos equilibrados centrado y estables en este planeta por lo tanto es lo primero que tenés que pensar construyamos un hilito de luz que nos conecta a todo vamos a fortalecer eso y vamos a reconectar tu cerebro tu medula espinal tu sacro coxis cola tus nervios espinales y craneales vamos a poner todo en orden para que puedas para que puedas fortalecer esto que voy a hablar en voz como reprogramar tu maquinaria sí bueno lo primero que vamos a hacer si ya tenés tu intensidad del 1 al 10 en cuanto estaría en 10 en 8 en 7 3 en cuanto está tu ansiedad si ya sacaste ese numerito o la intensidad ahora pasamos a lo próximo que es lo que voy a hacer voy a quitar los detonantes originales si detonantes originales que son un momento lo puse para el sobrepeso en este caso vamos a utilizar los mismos sí para allanar el camino para hacer la limpieza si quieres saber de qué tratan específicamente estos tres detonantes fíjate en mi canal de youtube sí que donde están detonantes de sobrepeso y vas a encontrar una explicación detallada de cada uno de estos muy bien el primer detonante que tenemos que quitar si es todas las situaciones de ausencia ausencia de una persona ausencia de una situación algo que vos deseas algo que estás esperando alguna expectativa no solamente de esta vida sino de otras vidas de tus ancestros del consciente o del inconsciente consciente subconsciente o no consciente colectivo vamos a separar vamos a quitar todo este tipo de experiencias de ausencia que vos estás viviendo en algún nivel y que están generando y detonando ansiedad si vamos a separar todos estos paquetes de información de la mente del cuerpo y del espíritu y en ese orden vamos a borrar si me estás escuchando simplemente cerrar los ojos y escuchar bien vamos a quitar también el segundo detonante el segundo detonante tiene que ver con las frustraciones que se te suena cuando estamos frustrados ante la vida las cosas no salieron como queríamos la vida no parece ser lo que yo me imaginé que iba a ser si cualquier cuestión de la vida que nos vamos frustrando mucho poquito eso se va acumulando y acumulando pero nosotros ya traemos frustraciones no solamente de esta vida las traemos de otras vidas traemos de los ancestros entonces en primer lugar vamos a quitar todas las frustraciones acumuladas de nuestros ancestros si en segundo lugar de otras vidas nuestras y en tercer lugar todas las frustraciones acumuladas de nuestra vida de esta vida en este caso va a ser primero del espíritu después de la mente y después del cuerpo vamos a borrar todo eso a cero menos cero infinito y sin retorno sin dificultad sin esfuerzo estamos trabajando con la biología áurea que es todo equilibrio si y frecuencia armonizadora por lo tanto no tenés que temer algo si vamos a fortalecer nosotros sacando ese detonante también de frustraciones separamos ansiedad de las frustraciones y las frustraciones de la ansiedad esto también se puede hacer vamos a tenerlo total completo y permanentemente independiente una de la otra y en tercer lugar vamos a quitar el tercer detonante el tercer detonante en este caso también de ansiedad tiene que ver con ser apetecibles ser apetecibles para un otro que gustemos que el otro no se quiera acercar que nos quiera tomar que nos quiera como yo lo explico en el vida nos quiera comer que quiera acercarse eso no es a un nivel consciente si está todo explicado en el vídeo en el detonante de sobrepeso ser apetecible si te interesa andar y te fijas si en la explicación bueno vamos a quitar este este detonante no consciente o inconsciente de ser más apetecible si para la pareja para el éxito para el dinero si todo lo que nosotros queremos atraer queremos ser apetecibles vamos a quitar ese detonante totalmente completamente y permanentemente y vamos a quitar también acá como un choque lo que no esperan de nosotros y todo lo que la gente no espera que nosotros seamos apetecibles no espera que nosotros tengamos éxito no espera que nos pongamos más flaquitos más flaquitas no esperan que recuperemos la juventud la belleza vamos a quitar todo eso sí para que no nos genere ansiedad si alguien dice vos ya no vas a adelgazar vos ya no vas a llegar a esto o ya estás grande o la edad todo tipo de cuestiones no o ya tenés la contextura física información percepción interpretación de otros en este caso lo vamos a separar de todos nosotros mente cuerpo y espíritu ahora sí pasamos a la segunda fase de lo que estamos haciendo sí ahora estaría bueno que te fijes este huevo está diferente la ansiedad por la comida presta atención la intensidad sí anótalo y ahora sí seguíme escuchando y si no para un ratito el audio el vídeo este calcula cuánta ansiedad sentís que tenés por la comida pones el numerito si es igual es igual o si no puede estar más abajo si pones una intensidad y ahora volvés a aprender el audio y me seguís escuchando vamos por la segunda parte la segunda parte son paquetes de información que están condicionando nuestro sistema nervioso todos decimos tengo ansiedad por la comida quiero adelgazar es porque no hice ejercicio es porque estoy haciendo no sé qué es porque veo mucha comida es por todas esas razones vamos a quitarlas de la mente vamos a quitar toda la información errónea que tenés en tu mente de por qué sí de por qué no vamos a quitar todo eso erróneo sí que quede todo en cero menos infinito tu mente quede neutral y ahora vamos a ver lo primero que vamos a hacer es vamos a vamos a pensar a tomar conciencia de las ganas de comer si vamos a fortalecerte para que estés neutral respecto a si tenés muchas ganas de comer pocas ganas de comer comer un poquito comer rápido comer lento todas las posibilidades vamos a separarlas de tu línea media de esa línea que yo te digo que tenemos todos y vamos a corregirlo los separamos y aquí hay que quitar para fortalecerte para que no prestes atención tengo ganas de comentó si activo el comer no si vamos a quitar todo ese imaginario que hay en las ganas de comer porque porque con una mano en el corazón uno dice no me pone corazón tenemos que reconocer que por muchas ganas que tengamos nosotros decidimos si comemos o no sí entonces lo que quitar acá para que decía en la ansiedad vamos a quitar todas las experiencias todas las experiencias de la infancia de la infancia de cada uno de nosotros vamos a quitar cada vez que la infancia me quedé con ganas de comer algo vamos a suponer que en tu casa no había tanta comida o fuiste tenías ganas de comer algo dulce o tenías ganas de comer algo más y no te pudieron comprar o te compraron muy poquito o se dividió entre tantos que te quedaste con ganas de comer eso vamos a quitar todas esas experiencias o de no haber podido comer lo que tenías ganas o de que haya sido muy poquito y no te haya saciado si vamos a quitar todas esas experiencias y una vez quitado lo de la infancia podemos ir a nuestros ancestros también si el colectivo humano cada vez que vemos películas cada vez que nos cuenta cada vez que nos imaginamos todos los que tienen ganas de comer y no pueden comer vamos a quitar todas esas todas esa información porque sinceramente que pienses quién tiene para comer o quién no no va a darle comida a esa gente si no se resuelven así las cosas bueno vamos a corregir toda esa cuestión fuerte frente a las ganas de comer si te vuelve a agarrar ganas de comer ganas de comer no estoy hablando de hambre ganas de comer no pasa nada así vos tendrás que evaluar si comés o no pero ya no con ansiedad vamos a separar la ansiedad de las ganas de comer y las ganas de comer de la ansiedad totalmente completamente y permanentemente muy bien pasemos a la segunda parte de esta fase dos si separamos ahora de las ganas de comer el hambre y el hambre de las ganas de comer pensa es igual o es diferente no es completamente diferente tiene que ser diferente tener hambre comer porque tenés hambre a comer porque tenés ganas nada más si separamos comer de las ganas de comer y las ganas de comer del hambre si entonces ese hambre ahora para para fortalecer de frente al hambre vamos a formamos a separar todo lo que no es hambre vamos a ponerte fuerte para que tengas claridad en cuanto que hambre tenés tenés hambre ya empezaste a comer ok ahora decirme estás comiendo por hambre ya estás saciado y estás comiendo por otra cosa porque te gusta lo que tenés en el plato porque tenés mucho porque estás hablando estás pensando en otra cosa no vamos a ponerte claridad sin mente sin espíritu pero fuerte el cuerpo para que determine el cerebro cuando ya no hay hambre vamos a separar tener hambre de no tener hambre y vamos a fortalecerte para que te des cuenta si tenés mucha hambre poca hambre nada de hambre si vamos a poner claridad muy bien y ahora para finalizar algo más una patita más esta triada para finalizar esta segunda fase de lo que estamos haciendo hoy si no está que teníamos ganas de comer hambre para la triada nos está faltando una comer vamos a separar comer del hambre y el hambre de comer porque son cosas diferentes también vos podés tener hambre podés comer o no comer si no es lo mismo y vamos a separar comer de las ganas de comer y las ganas de comer de comer vos podés estar comiendo sin ganas con ganas entonces ahora nos está quedando el comer qué pasa con el comer acá en el comer es algo que nosotros necesitamos si es una es necesario para la vida que nosotros comamos si bien pero acá fíjense que hay memoria así cuando nosotros estamos comiendo se activa a nivel no consciente o subconsciente se activan memorias de todo lo que no estamos comiendo vamos a suponer puede decir yo ahora voy a comer ensalada todas las noches en vez de cenar cosas pesadas voy a empezar a cenar ensaladas sí entonces ahí se empieza a activar o hay muchas posibilidades que se te activen memorias sin que te des cuenta de todo lo que no estás comiendo estás comiendo ensaladas estás pensando no estoy comiendo la carne no estoy comiendo pan la pasta no vamos a quitar todo eso que no estás comiendo cuando estés comiendo desactivamos las memorias de lo que no estás comiendo si se entiende vamos a quitar todo esto cosa de que no estás pensando y tengo que estar comiendo esta comida sin sal o con poquita sal y estoy imaginándome los guisos que me comería y todo lo que estaría comiendo si separamos eso de cada cada vez que comas lo vamos a separar totalmente completamente y permanentemente porque son te darás cuenta factores que detonan la ansiedad sí y lo segundo también vamos a quitar todo lo que no pudieron comer nuestros ancestros también sí porque también podemos atraer ese tipo de entonces vamos a separar de el comer o no comer nosotros comer mucho comer poco de todas las posibilidades de comer vamos a separar todo lo que pudieron comer y lo que no podían comer nuestros ancestros vamos a quitarlo porque por ejemplo prestas presta atención a esto cuál es la lógica atrás vamos a suponer que vos podés comer por ejemplo no sé tenés este un hogar como tengo yo acá en mi casa tengo un hogar que me da nueces entonces yo puedo comer tranquilamente una gelatina con nueces y es exquisito pero qué pasa si mis ancestros no tenían el no tenían nogal entonces no podían comer nueces y la nuez es cara o no había en esos lugares entonces yo voy a estar comiendo la gelatina con las nueces y va a haber una va a haber algo que me va a hacer comer más porque mis ancestros no tenían para comer eso entonces yo sí aprovecho y lo como sí entonces todo este tipo de memoria tiene que estar todo separado vamos a corregirlo y vamos a quitar también en este punto todas las las memorias de no comer cuando todos nuestros ancestros no podían comer literalmente porque no tenían comida esto es diferente no es no podían comer nueces en este caso es no tenían comida vamos a quitar todas las memorias de nuestros ancestros de muchas generaciones atrás en que pasaban largos periodos sin comer si o comiendo muy una insignificancia de comida si vamos a quitar todo eso de nuestras células de toda la memoria celular de toda la memoria de los tejidos de los sistemas y vamos vamos a separarnos de la ansiedad de hoy en día totalmente completamente y permanentemente sin esfuerzo sin mente sin espíritu no tenés que hacer algo más que activar tu inteligencia física y la energía básica que está allí en voz si bien ahora se fortalecen la dinámica interna la externa todos los bordes internos y externos y vamos a fortalecerte total completo y permanentemente esta triada para que te funcione ahora para que te funcione a cualquiera que esté mirando este tratamiento lo pueda usar si cualquier edad tengas creas o no creas en la biología aurea que esto te te ayude a que tu sistema se equilibre si muy bien acá ya deberías otra vez hacer un repaso de cómo está la ansiedad a cuando está la ansiedad ahora volví a ver antes estaba acá ahora después quedó en la primera etapa ahora cuánta ansiedad tenés si también es muy importante que vos cheques la intensidad es una forma del ego apartar el ego y no permitirnos esto de y como que tengo ganas porque no sé que yo no puedo dejar de comer yo tengo muy mucha ansiedad y como por demás sí bien entonces fíjate cómo está la ansiedad y para finalizar para un apoyo extra para este tratamiento si es que lo querés hacer continuado vamos a suponer que tenés que hacer una un régimen de adelgazamiento o de para engordar también no que tenés que comer otro tipo de cosas o tenés que hacer una dieta porque te tienen que operar o tenés que hacer una dieta por lo que sea que una dieta no tiene que ver con adelgazar una dieta una dieta así es considerar regular cierta alimentación porque dependiendo nuestra mente nuestro cuerpo y nuestro espíritu no lo que nos haga falta por lo tanto si tenés que seguir algún tipo de tratamiento también te aconsejo ver este vídeo las veces que te haga falta sí y para eso simplemente volvé a cerrar los ojos por favor voy a dar la orden si vamos a impactar con imanes virtuales el hermano virtual es como si fuera una potencia bien bien definida sí como yo no sé exactamente cuál es la necesidad básica qué cantidad de gauss o de potencia tiene que tener los imanes virtuales en tu caso específico si por eso hace falta saber energía ven para poder medirlo pero si no lo puedes medir voy a concentrarme en tu línea media y vamos a hacer que el que tu bioenergía básica determine la cantidad exacta de de gauss que va a tener si los imanes en este caso vamos a impactar con el imán que vos necesites los baos que necesites en positivo el positivo de un imán en corazón sí y el negativo del imán vamos a impactarlo en estómago en hígado y el tercero en bulbo raquidio en los tres que esto esté desactivando la ansiedad por la comida en voz al máximo potencial y vamos a dejarlo ahí grabado en todo tu sistema nervioso central separado de tu mente de tu espíritu y de cualquier duda que puedas tener vamos a dejar impactado esto para que cuando esté se esté activando la ansiedad por la comida estos imanes se vuelvan a encender vamos a dejarlos fijos en voz para que tu inteligencia física actúe y te ayude una vez que la inteligencia está a tu favor sí y después vamos a aprovechar a impactarte también mediastino esta parte de acá en norte si mediastino el norte y cerebelo un poquito más abajo y acá si cerebelo en sur porque porque mediastino cerebelo nos trae paz es un es un par biomagnético que nos trae mucho y mucho equilibrio y mucha paz es muy diferente si tenerlo activado o no sí y otro que bueno podría también aplicar sería dorso de la mano dorso de la mano norte a la derecha azul a la izquierda para qué para que te quites las dudas de esto sí vamos a quitar todas las dudas de va a funcionar no va a funcionar vos lo intentas con perderlo con escucharme no perdés absolutamente algo y ganas salud sí bueno hasta acá entonces está este regalito sí que te hago te quiero decir también que nació de de los alumnos de cbeau cbeau es un un lugar mágico créeme que en algún momento vas a querer estar ahí sí así que este invitado a participar de cbeau la escuela de bioenergía aurea dale animate y empezamos a alejar bioenergía vos mismo sin la necesidad de que un otro te tenga que estar haciendo el tratamiento si empezar a conocer cuáles son estos hilitos de la vida y bueno y ya que estoy te invito porque próximamente voy a ir este subiendo vídeos más más seguido acá por mi canal de youtube si no te suscribiste te suscribís y compartís si compartís este programa con la jicón que personas y con los que tengan ansiedad sí con los que tengan ansiedad por la comida o mucha ansiedad también bueno ojalá te haya servido estoy segura que sí yo este aportó todo por la bioenergía aurea porque créanme que es magia pura y esa magia pura también te corresponde porque es parte de la vida y la vida si tenés vida te corresponde vivirla bien tenés que vivirla bien con salud con prosperidad con alegría dale si tenés problemas con algo de esto entrá cbeau sí que lo vemos juntos te mando un abrazo gigante compartir 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 un abrazo gigante